Bueno, mi nombre es Juan Rafael Cruz, mejor conocido como Papi Juan, también presidente de la Federación de Motoconcho de Esperanza y también parte de lo que es la red digital de comunicadores del Cibao. Mi inquietud es la siguiente es que me retiro totalmente con dolor de mi alma de mi partido, del PRM, a ver que no me han tomado en cuenta yo que he trabajado por el PRM y todavía la fecha que todavía no hemos recibido nada. Yo totalmente le digo a toda la población y al país completo que me retiro del PRM.